Despierto solo en un país muy lejano homie Gracias a Dios que sigo vivo y no muerto homie Buscando luces en la oscuridad Intentando hacer real ese sueño que tuve anoche homie Solo acceder a mi imaginación confusa En mis pensamientos donde mi mente se encuentra presa En ideas revolucionarias Revolucionario soy, le dije a mi madre que no se asuste Sepa donde voy, que soy un chico con ideas claras Que por ella lucharía pa' que nunca le faltara nada Tomé las riendas de mi vida sin más Hice un pacto conmigo mismo y tengo miedo en fallar Suelo llorar cuando llora, no sé si es amar Solía decirla que sin ella no valdría na' Que le agradezco lo que ha hecho hasta hoy en día Pero tengo que seguir mi camino pero ya sin ella Me dijo hijo mío estás en mi cora Puedes hacer lo que quieras pero tu madre te adora Y que recuerde que en ese mundo de decepciones Siempre hay alguien que te espera para darte bendiciones Vive el recuerdo de esas frases en mí Hace poco nació mi hijo y eso me hizo feliz Gracias a esa jovencita que su día me hizo padre En duras penas, en condenas, duras velas pa' que esté delante Cuando me siento mal, busco respuestas en preguntas que no hacen más que empezar Y luego siento como si la vida fuera a acabar Yo en el vacío de mi mente me pregunto dónde acabaré Cuando me fijo bien Es la sonrisa de mi hijo que no he visto nacer Haciendo de mis días normales Preguntando a su madre cuándo estará su padre con él Cuando me fijo bien Es la sonrisa de mi hijo que no he visto nacer Haciendo de mis días normales Preguntando a su madre cuándo estará su padre con él Cuando me fijo bien Es... Nacer Haciendo de mis días normales Preguntando a su madre cuando estará su padre con él Con las mañanas me levanto como todos Pero no con la misma idea ni el mismo modo Indagando con razones de hallar verdades en el vacío Me di cuenta que seguir vivo era el mayor desafío Almas vagabundas, esclavizadas sin descanso En un túnel donde respirar es un largo proceso Donde vencer no existe, solo existen las caídas Atrapados en ideas que no encuentran sus salidas Ve a jóvenes perdidos en un laberinto De 15 a 24 años tal vez no alcancen los 25 Atrapados en los vicios terenales sin diversidad Haciendo caso omiso a las verdades A veces pienso que pa' seguir hay mil motivos Porque si no, no tendría lógica que estés viviendo Anteponerse ante todo, sacar fuerzas donde no quedan Y sin miedo, estar sonriente cuando te amargan Sigo agradeciendo por tener madre Sigo agradeciendo a mis hermanos y a mi padre ¿Por qué? Por el simple hecho de estar conmigo aquí Por los buenos momentos que me hicieron y que me hacen vivir Ahora soy el padre de un niño Me toca ser de padre y mostrarle mi cariño Me toca ser el hombre que le guía la verdad Con maripazalean y haciéndole a un chico de paz Cuando me siento mal Busco respuestas en preguntas que no hacen más que empezar Y luego siento como si la vida fuera a acabar Yo en el vacío de mi mente me pregunto dónde acabaré Cuando me fijo bien Es la sonrisa de mi hijo que no he visto nacer Haciendo de mis días normales Preguntando a su madre cuándo estará su padre con él Cuando me fijo bien Es la sonrisa de mi hijo que no he visto nacer Haciendo de mis días normales Preguntando a su madre cuándo estará su padre con él Cuando me fijo bien Nacer Haciendo de mis días normales Preguntando a su madre cuándo estará su padre con él Cuando me siento mal Que no tengo que esperar Para acabar Acabaré Cuando me fijo bien Que no he visto nacer Haciendo de mis días normales Preguntando a su madre cuándo estará su padre con él Cuando me fijo bien Es la sonrisa de mi hijo que no he visto nacer Haciendo de mis días normales Preguntando a su madre cuándo estará su padre con él Haciendo de mis días ¡Nacer limitados! Haciendo de mis días T taste